Este humo se debe ver hasta allá, hasta las Corn Islands Este humo se ha agarrado 30 metros, porque cubre 5 metros, se echó mucho más, se echó para allá 500 metros de la inteligencia de esto, a la África, se puede dañar la proteína Ya está, pues ya, se lo detenió, ya explotó el gas, ya no se sabe ahora, si hay otro más, eh Reportó para ustedes, Mario López Muy tarde la evaluación del barco No, 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 no No, 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 no Buddhó Pues